Mate, Plaza de Toros, presenta En vehículos brindados y armamento Está donando Estados Unidos a Ucrania Para continuar la guerra contra Rusia La información nacional Quedará prohibida La venta de alimentos chatarra en las escuelas Anunció, confirmó La Secretaría de Educación Pública Le diría a partir de cuándo También lo más relevante en la información Desde Yucatán Reportan más pescadores extraviados en agua yucatecas Ahora la alerta se emite por Cuatro trabajadores extraviados En el reporte meteorológico De esta mañana de martes Bueno, pues atentos Porque hay dos ondas tropicales Que se perfilan a la península de Yucatán La primera llegaría este viernes Y la segunda la próxima semana Pero con alto potencial de desarrollo ciclónico Damas y caballeros Muy buenos días Es un placer para mí saludarles Bienvenidos Esto es el epicentro de las noticias Hoy el calendario nos recuerda Que estamos martes 22 de octubre Vamos transitando en el día 296 Faltan 70 días para despedir este año 2024 Así que hoy le deseo un martes De grandes y emocionantes aventuras Nos vamos de lleno a la información meteorológica de esta mañana Damas y caballeros Muy atentos a este reporte meteorológico Porque hay dos ondas tropicales Que se están perfilando con dirección a la península de Yucatán Y vamos por partes La primera podría llegar este viernes a las costas de Quintana Roo Para finalmente cruzar la península de Yucatán Con descargas eléctricas Potencial de lluvias para este fin de semana Y la segunda onda tropical Tiene una especial vigilancia Ya que podría de alguna forma Desarrollar a un nuevo ciclón tropical Según los pronósticos a largo plazo Las autoridades meteorológicas nos advierten esta mañana Que para este fin de semana Finalmente tendremos nuevamente lluvias En todo el sudeste mexicano Mal tiempo, lluvias, tormentas Que vaya, estarán durando hasta el miércoles De la próxima semana Cuando estemos en vísperas De conmemorar a los fieles difuntos Las actividades del Analpicham Se anticipa por ejemplo para hoy Un clima fresco por las tardes y noches Ya que serán de alguna forma perceptibles El descenso de las temperaturas Con mínimas de 24 a 26 grados En la costa yucateca Mientras que en Mérida Tendremos mínimas de 21 a 23 grados Y para el interior del estado de Yucatán De 19 a 21 grados Clima fresco El boletín meteorológico nos informa también Que para hoy martes Tendremos una disminución En el potencial de lluvias En casi todo el estado Menos en la zona noreste y este De su oeste Donde podrían registrarse quizás Algunas lluvias vespertinas Así que esta es la información Del Servicio Meteorológico Nos vamos a conocer Las tres noticias de esta mañana La información nacional A partir del próximo 29 de marzo Quedará prohibida La venta de alimentos chatarra En todas las escuelas Del territorio mexicano Lo anterior fue anunciado Y confirmado por el Secretario De Educación Pública Mario Delgado Al reportar Que un reciente estudio De la Secretaría de Salud Ha confirmado que hay 5.7 millones de estudiantes Entre 5 y 11 años Que tienen obesidad Por una mala cultura De alimentación Al consumir bebidas azucaradas Y comida chatarra Principalmente No en casa Sino en las escuelas Mario Delgado El titular de la Secretaría De Educación Pública También advirtió Que este proyecto Nace desde el gobierno anterior Que fue implementado Finalmente como un acuerdo Firmado En el último día Del sexto año pasado Para la eliminación De la llevada comida chatarra En las escuelas De todo el territorio mexicano Al participar en la conferencia De prensa De Palacio Nacional Finalmente también recordó Que se trata De los alimentos Ultraprocesados Que en su epaque Llevan estos sellos Que indica Por supuesto El exceso de azúcares O también de grasas Al respecto También la presidenta De México Claudia Sheinman Aseguró Que finalmente Tampoco habrán sanciones Para los padres de familia Que envíen a sus hijos Con algún producto Ultraprocesado Como alimento Finalmente para consumir En las escuelas Es decir Lo que el padre quiera Para sus hijos Será de alguna forma Bienvenido Lo que se va a prohibir Es la venta De comida chatarra En las escuelas Vamos ahora Al territorio De la información local Están reportando Más pescadores extraviados En agua yucatecas Ahora Se ha emitido Una nueva alerta Por cuatro trabajadores Extraviados La capitanía de puertos Ha informado Que la embarcación Tiene como nombre Don Ezequiel Y debió regresar Retornar a tierra El pasado sábado Sin embargo No hay señales No hay señales de ellos Desde el 11 de octubre Con estos cuatro Tripulantes a bordo El barco Según la bitácora Zarpó el 11 Este presente mes Y debió regresar El día 19 Pero hasta el momento Lo único que se tiene Es su última ubicación En coordenadas geográficas La capitanía de puerto Regional Ya emitió Un boletín De la nave Extraviada Para iniciar Un relámpago operativo En el que por supuesto Se espera la presencia De autoridades federales Estatales Y también Los propios Compañeros Pescadores En el terreno De la información Internacional Un nuevo paquete De 400 millones De dólares En armamento Para Ucrania Que incluye Municiones adicionales Vehículos blindados Y armas Antitanques Serán entregados A Ucrania Por parte de Estados Unidos Para continuar Con esta llamada Defensa Contra Rusia Que más que una defensa Es seguirle Alimentando O metiéndole leña Al fuego De la guerra Lo anterior Fue confirmado Por altos mandos Militares De los Estados Unidos Tras concluir Una reunión Con el presidente De Ucrania Bordomir Zelensky También Se informó Que Estados Unidos Ha dado Un apoyo Un respaldo Una ayuda Económica Y humanitaria De 717 millones De dólares Para Ucrania Que incluye Asistencia Para permitir Restaurar Su infraestructura Energética Ante los ataques De los soldados Rusos También se han donado 325 millones De dólares Que fueron destinados En nuevos fondos Para ayudar A reparar Esta red eléctrica También de Ucrania Finalmente Hay un apoyo Un financiamiento Pero finalmente Esto solamente Alimenta más La guerra Entre ambos Estamos Caballeros Estas serían Las noticias Más importantes Que hoy martes Le puedo compartir Y por supuesto Cerramos con el decreto Del día de hoy Haz aquello Que te apasiona Y dejaremos Esforzarnos Por sentir trabajo Soy Antonio García Y primero Como siempre Agradecer la enorme Oportunidad Y distinción De saludarles Informarles E invitarles A que mantengamos Abierta la comunicación A través de Las redes sociales Escríbame Yo por supuesto Encantado de leerles Y también contestarles Ánimo Martes Muy buenos días ¡Gracias!